Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 46 Con el WWE 2K16 Chris Kevle se enfrenta a Sheamus en SmackDown El líder, o quiero pensar que líder de la Liga de las Naciones Contra el rostro, la maldad, Chris Kevle Carlos, no le cambiaste el atuendo a Chris Kevle después del pay-per-view Perdón, se me olvidó Pero eso no es lo importante Lo importante es que nos estamos enfrentando a Sheamus Hoy es miércoles en la semana de Wrestlemania Recuerden que en mi cuenta de Twitter estaremos haciendo un seguimiento también de NXT TakeOver y de Wrestlemania Así que si no tienes acceso a ninguno de estos dos Pues es mi cuenta de Twitter que siempre está en la descripción del video Contén mi cuenta de Facebook o el canal También puedes encontrar la cuenta de Google Más para estar entre otros videos Vamos a estarle dando seguimiento a WWE NXT TakeOver Y también a Wrestlemania Al Salón de la Fama no porque realmente no lo voy a ver Voy a estar haciendo otras cosas seguramente Y también quería ver, quería anunciarles que muy probablemente O al menos así habíamos quedado hasta por lo pronto Tal vez esté en una previa Pero eso también lo podrían ver en mi Facebook o en Twitter Para que estén enterados Que es lo más importante Y si no, pues si no estoy en ninguna previa Pues verán que no se cumplió lo que estaba pensando O lo que planeaba O lo que al menos yo tengo en mente ahora mismo Pero bueno, nos vamos de lleno a nuestro combate Contra Sheamus Post, Tables, Ladders and Cheers Y de camino al Royal Rumble Que es el siguiente episodio El Royal Rumble Será que Chris Kevill y Seth Rollins Irán por los títulos en pareja Al fin los conseguirán O los dos participarán en el Royal Rumble Lo dudo porque Seth Rollins es el campeón de la WWE Seguramente tenga que luchar y defender su título Pero nosotros nos estamos preparando Enfrentando al Guerrero Celta Un luchador frecuente en este modo carrera No, no subimos a Ladders No, Carlos, no, no No, no subimos Tú eres el comentarista Tú no te subiste Chris Kevill, el que se subió Se sube a la tercera cuerda Pero Sheamus escapa Aquí intenta hacer una llave hasta afueras Pero se puso de a modo Para que uno Dos Tres Cuatro Cinco Por favor, detén esto, Chris Puede salir de esas Vamos Vamos, haz algo diferente, Chris Pero no Simplemente le tocó que le tundieran Duro sale despedido del ring Como si fuera un costal de papas Pero aquí estaba esperando a Sheamus Esperaba algo así Y con brutalidad Con toda la fuerza Que le caracteriza Lo va a estrellar ahí contra la barricada Y va a regresar al ring Esperando que Sheamus no regrese También con todo el mayullerismo Que hay dentro de la sangre Dentro de las venas de Chris Kevill Porque sabe que al que mayuya Dios lo ayuda Sheamus regresa al ring Pero ya lo estaba esperando El rostro de la maldad Para estrellarlo contra el esquinero Y aquí podría venir El Anda De Guillotín Colocarlo debajo de la guillotina Pero mejor decide castigarlo Con golpes localizados al abdomen Y Sheamus intentaba revertirlo Pero toma Rush and Leg Sweep Y otra vez toma la ventaja Chris Kevill Y puede que aquí lo quiera terminar Puede venir La raíz de toda la maldad El día del juicio No, porque sabemos Que el día del juicio Está guardado Para un momento especial Lo que sí va a preparar Es la guillotina O que comience la carnicería Hasta medio rima ¿No? Pero ese tipo tiene la misma camisa Que la mujer de allá Lo anuncia Viene la guillotina Va a colocar a Sheamus Nuevamente debajo De la guillotina Under la guillotina Como se hacía en la revolución francesa Pero Sheamus Lo estaba esperando Y le tunde Tremendo codazo Al rostro Le da la vuelta Como si fuera una tortilla Patadas voladoras A la espalda de Sheamus Y aquí puede venir el final El gran final La raíz De toda la maldad El público se levanta Porque saben lo que viene Prepara el bombazo Con toda la fuerza En el abdomen Las piernas Los brazos Y aquí vienen Las dobles rodillas A la espalda Dolor puro Atraviesa Cada fibra Del ser de Sheamus Cada fibra Del ser de Sheamus Si está bien dicho Si está bien dicho El toque de espaldas Cuidado con la mano de Sheamus Que puede tocar la cuerda Cuidado pero no No lo hace Gana Chris Kevall En Raw Le está esperando Tal vez un rival Aún más complicado Quien viene en Raw Será alguien Que ya hemos enfrentado Probablemente Y que esté participando En el Royal Rumble También probablemente Así se terminó Este combate Hay En el cartel Que no puedo ver Estás en la primera fila Y no puedes ver Bueno pues supongo Que tu dinero No va a ir A un buen sitio O al menos Lo desperdiciaste Que triste Que triste Nos vamos Al siguiente combate Chris Kevall Contra Yo tengo la sensación They're going to be Talking about this win For a la segunda fila ¡Suscríbete al canal! 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 no salirse de la historia, pues me seguirá la corriente, que es lo que siempre les intento pedir, ¿no? En cada uno de mis modos carrera, que hay que seguirme la corriente porque estas son realidades alternas e intento presentarles un producto como si fuera el de la televisión, ¿no? Historias similares al menos eso intento hacer. Vemos que aquí está, por cierto, aquí van a notar algo extraño, me salgo el gameplay y les digo, ¿qué está sucediendo? Lo estaba jugando sin audio en esta ocasión muy particular y no escuchaba el conteo yo intentaba hacer un momento, my God, y ganar por descalificación contra Dean Ambrose e intentaba volver, pero vemos no pude ingresar porque no vi mi estamina, se me agotó y pierdo el combate, pero es que el de la televisión fue muy tonto ese final. Pero bueno, René Young que por cierto, en este role, creo que es la primera vez que le vi con un vestido similar al que usa aquí, nos parece que no es tan muy coordinado y creo que es una muy buena pregunta por primera vez en tu hermosa existencia René Young, haces una muy buena pregunta aquí lo que va a contestar Chris Cavall ignoren los comentarios, los subtítulos va a contestar yo voy por el título individual pero obviamente yo sigo siendo una pareja con Seth Rollins, no, no, o sea, no me quería referir a eso, disculpen soy la pareja no, no la pareja, el tag sí, el tag de Seth Rollins si saben a lo que me refiero, no, obviamente si no hubiera contestado el rostro, la maldad Carlos, eres un pésimo traductor, eso sí, traductor te vas a morir, hambre, si decides ser traductor pero a ver, las cosas se han puesto calientitas entre vosotros dos ah, vosotros, René Young, no quieres poner las cosas calientitas entre tú y yo ¿qué demonios? Chris, este es un programa para niños, por favor no vayas ahí, obviamente a todos nos gustaría que se pusieran las cosas calientitas Carlos, ahora tú también, no esto es lo que generas, René Young, esto es lo que generas pero no, no importa, nos vamos a ir al siguiente combate ya estoy ahí jugando algunos combates que obviamente sin verlos creo que me volví a enfrentar contra Sheamus y luego creo que contra Randy Orton pero el de Randy Orton ese no estuvo tan bueno para que se los mostrara pero el que sí estuvo muy bueno y previo obviamente a WrestleMania mientras hacía su entrada Chris Cavill que aquí le quise cambiar un poco el atuendo y no sé si les haya gustado créanme que en Royal Rumble puede ser que volvamos a lo básico puede ser que The Enforcer desaparezca y vuelva de lleno el rostro de la maldad y hablando de rostros y hablando de cosas asociadas a lo malo, a lo sombrío, al miedo viene la cara del miedo de la WWE que en algún momento creo que sí estaría genial tener una rivalidad directamente con Bray Wyatt que ya lo ha dicho en mi cuenta de Twitter y en algunos videos que creo que tiene un personaje fenomenal y lo desaprovechan bastante la WWE no lo han sabido llevar para nada de haber sido bien llevado obviamente no al nivel del Undertaker pero él bien pudo haber tomado la batuta del Undertaker pero bueno, nos vamos al combate y porque Bray Wyatt, qué tremendo luchador ese qué tremendo, no es obviamente, no es de los mejores pero sí es de los mejores en la WWE pero bueno, nos vamos de lleno al combate y mientras aplicaba una variante suplex cruzado nos jala de las piernas como si fuéramos un costal, un body bag, una bolsa de muertos que es su especialidad de... bueno, eso más bien sería la especialidad del Undertaker ahora toma el control del rostro nos toma, nos toma ¿por qué? ¿por qué hablas en plural, Carlos? intenta despersonalizarte un poco de Chris Cavill luego por eso suena tonto y luego por eso no te va a contratar nunca la WWE comentarista porque va a estar haciendo, no sé, John Cena su You Can See Me y ahora yo, John Cena y yo hacemos el You Can See Me no, Carlos, hasta vas a sonar fanboy eso es de que comience la carnicería let the carnage begin así evita el lazo de Bray Wyatt Bray Wyatt y con tremendo larga él aplica, lo saca volando le da la vuelta y toma el control total Chris Cavill está preparando un nuevo ataque y va al esquinero y lo prepara ¿será que viene una lanza? ¿será que viene una lanza? sería genial, ¿no? que de repente aplicara una lanza Chris Cavill sabemos que tiene como ídolo a Edge pero no, se levanta Bray Wyatt estaba preparando un suplex pero lo evita, imagínense cargar todo ese peso y todavía que pase por encima de ti que te dé la vuelta aquí lo pudo haber revertido Chris Cavill, ¿cuántas veces han revertido movimientos cuando aparece la barra roja en la reversión, bueno, en la inversión? ahora sí viene la guillotina no, es otro movimiento que le conocemos a Chris Cavill y cuando se enfrenta a luchadores como Bray Wyatt es más, es más frecuente que haya esta clase de movimientos a estos extremos lo tiene que llevar Bray Wyatt sube hasta la tercera cuerda y viene la avalancha de Bray Wyatt ¡Sí, señor! un momento exclusivamente fenomenal de SmackDown como nos tienen acostumbrados SmackDown en la realidad no, sabemos que no pero esperemos que eso mejore después de este domingo pero al menos el movimiento fue espectacular otra vuelta con este movimiento ganó Charlotte este lunes algo extraño pero bueno, bueno, bueno está bien, ¿no? vemos como la maldad comienza a invadir todas las venas de Chris le dice ¿a dónde vas tan peinado? bueno, no es que Bray Wyatt esté muy peinado los pisotones como si fuera un insecto como si fuera una miseria una escoria y todos los adjetivos que descalifiquen a Bray Wyatt como persona lo levanta lo lleva a las cuerdas hubiera sido mejor que otra vez viniera a la carnicería que preparara la carnicería pero mejor un puñetazo que lo saca del ring Chris Cavill anuncia la guillotina quiere colocar a Bray Wyatt debajo de la guillotina lo espera lo está cazando ahí le da como que un zape al árbitro porque dice vamos, cuenta más rápido cuenta más rápido le da un poco la vuelta el ring se está desesperando está esperando a Bray Wyatt y ya viene de regreso al ring y en cuanto lo en cuanto ingresa lo recibe lo va a llevar al esquinero y cuidado que puede venir la guillotina under the guillotine para Bray Wyatt y va a intentar arrancarle la cabeza aquí viene lo prepara ahí ya está colocado el rostro bueno la garganta en la cuerda y con la pierna ahí hace palanca una especie de palanca al menos el cuello y eso hace que duela muy muy feo y la combinación de movimientos la continuación el frog splash el guiño a Eddie Guerrero ahí la hay ahí cheat ahí steal cerca cerca pero no Bray Wyatt tiene vida todavía quiere seguir luchando a donde va tan peinado regresa y ahora si viene la raíz de toda la maldad y vamos a terminar con esto de una buena vez por todas pero no Bray Wyatt lo estaba esperando y lo revierte y ahora Bray Wyatt tiene el control podría venir en cualquier momento sister Abigail puede terminar Chris Cull con la hermana Abigail y eso lo puede complicar bastante todo el panorama otra derrota en un episodio eso no colocaría muy bien al menos en el aspecto individual a Chris Cull que sabemos que va en busca de un título puede ser intercontinental puede ser el de la WWE vamos Bray levántate levántate que Chris Cull te está esperando vamos pero lo que está haciendo en realidad está cargando su movimiento personal puede venir la carnicería puede venir el rostro de la maldad no no el rostro de la maldad ese más bien ese es Chris Cull no es más bien la raíz de toda la maldad no de Ruth de Full Cull eso sí te lo creería pero no lo que está haciendo es que comience la carnicería let the carnage begin de cuerda a cuerda de este a oeste esquiva el golpe de Bray Wyatt y él se aplica el suyo de su propia manufactura está algo cansado está agotado de enfrentar a Bray Wyatt va a intentar que esto se acabe aquí ya de una buena vez después de que la carnicería se dio pero Bray Wyatt dice no así no será tan sencillo así que aquí podría venir el día del juicio para Bray Wyatt aunque ese movimiento sería genial que se lo guardara mejor para otra rivalidad con el mismo Bray Wyatt no así el finalizador de rivalidades el día del juicio final pero aquí se puede terminar con la raíz de toda la maldad esto va a ponerse un fin va a llevar a Bray Wyatt de que conozca todo lo que es malo lo que genera toda la maldad en el mundo la raíz de toda la maldad se acabó para Bray Wyatt vemos como queda ahí tendido como si lo hubiera atropellado un camión pero se ve la maldad en estado de movimiento en un movimiento se terminó lo gana Chris Kevall leales youtuberos en el siguiente episodio no se querrán perder por nada en el mundo Royal Rumble en Casa de Deportes también ya saben vamos a estar en Twitter dándole seguimiento a Russell Mania y NXT TakeOver no se lo querrán perder por nada ya lo decía ese episodio estará fenomenal que le depara a Chris Kevall no siguen no dejen de seguir las demás series WWE UFC NBA FIFA leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar entrando de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras y que ahí nos hablemos y que ahí nos hablemos ¿qué es lo que sting f eso? y que ahí nos hablemos